El Caribe Sur venció 2 a 0 a Celaya Central en el partido inaugural del torneo Pomares U23 llamado Pomarito, disputado este pasado 11 de octubre de 2024 en la ciudad de Bluefields, Costa Caribe Sur. La jornada deportiva trajo a destacadas figuras locales como el gobernador Rubén López, el ingeniero Johnny Hoxon, delegado de la presidencia, y el alcalde de Bluefields, Gustavo Adolfo Castrojo, marcando el inicio de esta competencia regional. El equipo del Caribe Sur mostró un sólido desempeño en el primer juego, pero la lluvia interrumpió el segundo enfrentamiento, forzando su suspensión debido a las malas condiciones del terreno. La Comisión Nacional de Béisbol Superior, CNBS, anunciará pronto una nueva fecha para completar el encuentro. La fanaticada asistió para disfrutar del encuentro y animando al equipo desde las gradas. El gobernador Rubén López expresó su satisfacción y entusiasmo por el inicio de este nuevo campeonato, esperando que sea todo un éxito. Asimismo destacó el talento de los jóvenes peloteros de la Costa Caribe, e instó a que sean un ejemplo para motivar a más deportistas a seguir sus pasos, representando a la región en la Liga Germán Pomares U23, conocida popularmente como Pomaritos. Nos satisface mucho estar inaugurando este campeonato entre dos equipos hermanos y vecinos, como es el Saraya Central y Caribe Sur. Estamos aquí muy contentos de iniciar este nuevo campeonato, y esperamos que tengamos mucho éxito, muchos éxitos en este Pomarito 2024. En este campeonato miramos que hay jóvenes con muchas cualidades, muchas cualidades tanto en sus aptitudes de juego como en su físico, sus estaturas. Son jóvenes, son jóvenes que producen, que se hacen en la Costa Caribe, esa es la calidad de nuestra juventud. Y tienen que ser un ejemplo, ejemplo para el resto de la juventud caribeña, aspirar a ser un deportista, a ser un atleta calificado, destacado para nuestra gente. Nosotros tenemos tres años de estar participando en el Germán Pomares, en el evento nacional, y esta es la tercera vez que estamos participando con un equipo en los Pomaritos.